Y este 20 de junio será el cierre de la legislatura en el Congreso, razón por la que los congresistas han votado proyectos exprés. En Noticias Capital les contamos algunas de las iniciativas más importantes que pasarán a sanción presidencial. Fue aprobado el proyecto de ley de pasantías, iniciativa del Partido Cambio Radical que busca que se creen oportunidades para la juventud del campo, con programas dirigidos y apoyados para la ruralidad. El 10% del presupuesto del Ministerio de Agricultura se destine para los jóvenes emprendedores, agropecuarios y pesqueros. Y tercero, se creó el Observatorio Nacional de la Juventud para formular las políticas a futuro de los jóvenes de Colombia. El proyecto de ley establece que las pasantías, los años rurales, las prácticas serán tenidos en cuenta como experiencia laboral. Se acabó el cuentico, en donde a los jóvenes les negaban el trabajo porque no tenían experiencia y les resultaba imposible acumular esa experiencia porque no les daban la oportunidad de trabajar. La plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley que prohíbe la comercialización, producción e importación de cosméticos que hayan experimentado en animales. Este es un enorme paso al frente en la defensa de los derechos de los animales en nuestro país, en una industria cada vez más consciente de que debemos respetar a los animales. Ambos proyectos están a la espera de la sanción presidencial. Una vez se firmen, se convertirán en ley de la República.